Estamos en vivo desde el lugar con la última información sobre este incidente en cuestión de instantes. Buenas tardes, bienvenidos a su noticiero de las seis. Les saluda Gilberto Dorre. Elicel López, qué bueno que nos acompañe en este día festivo, ¿no? Y que la gente... Aquí estamos. Exacto, aquí trabajando para que usted disfrute en su casita. Y vámonos a las noticias porque el fiscal general de California emitió una carta, el secretario de Estado, para que, pues, desmiente, desestime más bien la expansión de la regla de carga pública propuesta por la administración Trump en el 2019. Esta es la diferencia de la propuesta del secretario de Seguridad Nacional, el cual la semana pasada sí desestimó esa expansión de Trump. Ahora, esto es importante. Nunca fue implementada. A Mallorca le están pidiendo que no aplique la carga pública para casos procesados en Estados Unidos. A Blinken le están pidiendo que no aplique la carga pública para casos que son procesados en el consulado. Porque la aplicación de la ley de inmigración difiere entre el Departamento de Seguridad Nacional, por ejemplo, cuando usted somete una solicitud a la residencia permanente en Estados Unidos y al Departamento de Estado, cuando tramita el visado de algún familiar que reside en el exterior para que llegue con derecho a la residencia en ciertos casos. La carta de la semana pasada solamente aplica para casos dentro del país. Esa fue la propuesta del secretario de Seguridad Nacional, la cual desecha la modificación hecha por el expresidente Trump en el 2019, la regla de carga pública, por lo cual un indocumentado tendría inconvenientes cuando solicita... Algún tipo de ayuda económica para familias de bajos recursos, lo que le llaman TAMF, o el suplemento de ingresos del Seguro Social, o algún tipo de ayuda médica a largo plazo. Pero cuando hablamos sobre ciertos beneficios como estampillas, ayuda para el hogar, ayuda para transporte, ayuda económica por medio de la pandemia o por algún otro desastre natural, el gobierno no va a utilizar eso como una representación de carga pública. Gabriela, indocumentada y cuyas hijas nacieron en Estados Unidos, prefiere... No pedir ayuda y si tú puedes pagarlo, tú vas a la clínica y en la clínica te cobran un poco más barato, tú dices que no tienes aseguranza. Ella ha escogido no solicitar beneficios del programa medical para que no le repercuta negativamente en su proceso migratorio. Con mi hija que me ayude a arreglar. Después de que la administración Trump amplió los tipos de beneficios que descalificaban a inmigrantes a obtener su residencia permanente... Hubo una demanda, bloqueó la aplicación de la regla. Es decir, usted ha podido y puede solicitar beneficios como estampillas de alimentos y de servicios médicos a través de Medicaid o Medical en California, sin que afecte su proceso de residencia. Además... Ciertos beneficios que uno está solicitando, no los hace uno personalmente, sino los que los hace por medio de un beneficio que se va a otorgar a un niño o niña que es ya ciudadano. La prerrogativa del secretario de Seguridad Nacional es en los trámites dentro de Estados Unidos, por lo cual, para aquellos que requieren de servicios consulares en el exterior, continúa vigente la expansión de Trump. Y por ello, es que varios fiscales generales, incluyendo el de California, se dirigieron al secretario de Estado en una carta para desestimar la regla de Trump, la cual establecía, por ejemplo... Gilberto tiene menos o más de 16 años, porque si tiene menos de 16 años, entonces no va a poder trabajar. Por consiguiente, va a ser carga pública. ¿Gilberto sabe inglés? No, no sabe inglés. Entonces, no se va a poder adecuar bien para conseguir un trabajo. Esa expansión de la carga pública implementada por Trump se mantiene, pero... Esa no se implementó, no se implementa al día de hoy. Oiga, en resumen, para explicar un poquito, porque sé que para la gente es un poco confuso para nuestra audiencia. Según la reciente propuesta del Departamento de Seguridad Nacional, usted puede solicitar beneficios para obtención de viviendas, ampillas de alimentos y Medicaid o medical. Eso no afectará sus trámites migratorios. Bueno, lo que no puede solicitar es la asistencia temporal para familias necesitadas, un programa federal que provee la administración de niños y familias y tampoco recibir beneficios de salud por un largo periodo de tiempo.